Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a platicar de una especie muy interesante y mucho muy peligrosa. El escorpión científicamente nombrado Androctonus australis, el cual pertenece a los escorpiones llamados de cola gorda, debido al característico grosor de la cauda o cola, como se puede observar aquí en el ejemplar, no sé si alcancen a verlo. Se puede ver aquí el gran grosor. Esto es característico de este tipo de ejemplares, considerada muy peligrosa debido a sus hábitos antropófilos. Esto quiere decir que se localizan en hábitats utilizados o usados por el ser humano. Tienden a encontrarse, por ejemplo, dentro de los zapatos, dentro de la ropa o cualquier otra zona donde pueda el escorpión considerarlo un refugio. El nombre de Androctonus australis quiere decir, del griego andros, que quiere decir hombre, yctonus, asesino. Lo que se define como asesino de hombres, el género Androctonus. Y australis viene del latín austral, que eso quiere decir una distribución sureña. Muy probablemente, cuando se describió la especie, fue localizada en su porción asiática, porque se encuentra en la franja sur de ese continente. Y únicamente se encuentra en lo que es la parte norte del continente africano, en países como Egipto, Jordania, en el continente asiático, en países como Arabia Saudita, Irán, Jordania, y algunos otros países muy cercanos a los que les acabo de mencionar. No es considerada la especie más tóxica entre todos los escorpiones, pero sí la más peligrosa debido a la gran cantidad de picaduras que causa esta especie. Su LD50, la dosis letal de esta especie, es de 0.32 miligramos por kilogramo. Afortunadamente ya hay antídotos para esta especie y las muertes ya son raras o muy ocasionales. Esta variedad que tengo en mis manos pertenece a la subespecie Androctonus australis hector, la que es considerada la más grande. Las hembras pueden llegar a alcanzar el listar 8 y una longitud aproximada de 11 centímetros, los machos alrededor de 8 a 9 centímetros. La longevidad de la especie es de aproximadamente de 5 a 6 años. Debido a su hábitat desértico, para su mantenimiento en cautiverio requieren lo que es un terrario desértico con una baja humedad. El sustrato puede ser de aproximadamente 10 centímetros y se les pueden colocar algunas piedras para que hagan sus madrigueras. La temperatura debe oscilar entre 30 a 35 grados centígrados, esto mediante la utilización de placas térmicas. Respecto a la hidratación, se le puede ofrecer agua cada dos o tres semanas o hasta en un mes, debido a que el líquido que ellos requieren lo absorben de las presas que ellos consumen. Como todos los escorpiones también son depredadores, muy activos, pudiendas alimentar principalmente de insectos y otros artrópodos, como escorpiones, solífugos, otro tipo de arácnidos, también pueden llegar a consumir 100 pies, 1000 pies, y debido al tamaño que tienen también pueden depredar pequeños vertebrados, como pequeños lagartos, pequeños mamíferos, como ratones o sus crías. Este es un macho, ya tuvo descendencia, ya fue apareado, y la hembra tuvo alrededor de 38 crías. Androctonus australis, escorpión amarillo de cola gorda.